Hola a todos, soy Mónica Gacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Los que tengáis cierta edad seguro que os acordáis de unos dibujos animados muy populares de Popeye, que cada vez que quería aumentar su masa muscular tomaba una lata de espinacas. ¿Es posible aumentar la masa muscular tomando espinacas? Los dibujos animados de Popeye, no sé si después, posteriormente se ha hecho también alguna película, así como más de vida real, bueno, lo que nos hacían ver es que cuando Popeye tenía que luchar contra sus enemigos, abría una lata de espinacas, se la tomaba así de golpe y de repente los músculos le crecían automáticamente y tenía mucha más fuerza para luchar contra sus enemigos. ¿Qué hay de cierto en esa imagen que se nos ha transmitido? Al menos cuando yo era joven o cuando era niña, los dibujos animados de Popeye eran un súper éxito y todos los padres nos decían a los niños, ves, tienes que comer espinacas para ponerte como Popeye. Y claro, esa asociación de consumo de espinacas, aumento de la masa muscular, ¿realmente qué tienen las espinacas que vayan a hacer aumentar la masa muscular? Pues yo os diría que nada, realmente las espinacas no hacen aumentar la masa muscular porque son muy escasas en proteínas, es un alimento de origen vegetal, alguna pequeñita cantidad de proteínas tiene, pero sin embargo podemos hacer otra lectura de esas imágenes de Popeye comiéndose la lata y aumentando su fuerza. Ahí sí que nos pueden ayudar el consumo de espinacas, como parte por supuesto de un patrón alimentario equilibrado. Serían un buen acompañamiento, por ejemplo, para carnes, pescados, huevos, que nos ayuden en ese caso sí a aumentar la masa muscular por su aporte proteico y al mismo tiempo tengamos esas espinacas como un alimento que nos ayuda a mejorar la fuerza o el rendimiento de esa masa muscular. Porque cuando hablo de fuerza, esa fuerza podemos pensar en darle golpes a nuestro enemigo o levantar más peso, pero esa fuerza es la que permite también a los deportistas de resistencia tener esa resistencia, es decir, aguantar más tiempo durante su entrenamiento. Esa es fortaleza muscular también. Y ahí, insisto, sí pueden tener cabida esas espinacas como parte de la dieta. ¿Y por qué? Pues por algunos de esos beneficios que nos proporcionan las espinacas por su composición nutricional. Imaginaros, un menú, un filete de carne, acompañamiento de unas espinacas salteadas, le podemos poner también una patatita asada y de postre una naranja. Tenemos hidratos de carbono, proteínas de calidad, vitamina C para absorber el hierro que nos proporcionan tanto el filete como las espinacas. Las espinacas son un alimento muy rico en hierro, algo que también nos avanzaba Popeye en esos dibujos animados, para que veáis como a veces podemos sacar conocimiento de lugares un poco insospechados. Ese hierro no emo, porque es de origen vegetal, sabemos que tiene una peor absorción y una peor digestibilidad, pero que hace una buena combinación con el aporte también del hierro hemo que obtenemos a través de los alimentos de origen animal. Y además, la vitamina C favorece su absorción. Por lo tanto, mejoramos el aporte de hierro a través de la sangre para que llegue a nuestras células sanguíneas, ya que el hierro, bueno, con diversas transformaciones evidentemente, es el encargado de transportar el oxígeno. Es decir, cuando hay anemia, cuando hay falta de hierro en un deportista y falta de rendimiento, porque aumenta el cansancio, la fatiga y todo eso se debe a la falta de transporte de oxígeno a las células para que tenga lugar la obtención de energía en ese proceso aeróbico. Una glucolisis, es decir, obtengo la energía de la glucosa. Ahí es donde entra a formar parte esa patata que le hemos puesto al plato. Es decir, por un lado obtengo la glucosa, por otro lado favorezco esa ruta metabólica de obtención de energía. Así que es muy importante que la dieta contenga suficiente cantidad de hierro para mejorar ese aporte de oxígeno a las células. Combinación de hierro hemo y no hemo, carne, y en este caso las espinacas. Por otro lado, las espinacas es uno de los vegetales que contienen mayor cantidad de nitratos que en nuestro cuerpo cuando se consumen acaban transformándose en óxido nítrico que mejora la capacidad, bueno, tiene una capacidad vasodilatadora por lo tanto mejora el transporte sanguíneo. La circulación sanguínea que aporta a nivel deportivo mejor aporte, más rápido, más eficaz de oxígeno otra vez con ese hierro que ya hemos consumido y de el resto de nutrientes que también tienen que llegar gracias al transporte sanguíneo. De hecho, la vasodilatación es una de las estrategias que se potencian en los deportistas especialmente en los deportistas de resistencia para retrasar la aparición de la fatiga muscular es decir, para que tengan suficiente aporte de nutrientes y de oxígeno pues esos dos efectos nos los proporcionan las espinacas. Y un tercer beneficio que nos pueden provocar las espinacas u otros alimentos que también contengan nitrato inorgánico y este es un beneficio conocido más recientemente ¿Por qué? Pues porque el estudio de las mitocondrias que son esos orgánulos pequeñitos que tienen nuestras células que es donde realmente se obtiene la energía pues ha ido evolucionando con el tiempo pues las técnicas de estudio son complejas y al final, bueno, pues pasa pasado cierto tiempo de repente nos dicen no, pues esto mejora así, esto mejora de aquella manera bueno, pues alrededor creo que del año 2010-2011 se descubrió que ese aporte de nitratos que ya se había visto que era beneficioso por el aumento de la vasodilatación que mejora ese aporte volvemos a las espinacas muy ricas en nitratos favorecían además que esa ruta metabólica de obtención de energía a través de la oxidación de la glucosa es decir, glucosa más oxígeno necesitase menos cantidad de oxígeno es decir, era mucho más eficaz a largo plazo y permitía mantenerla funcionando durante más tiempo ¿cuál es el principal problema o una de las causas de aparición de fatiga muscular? la acumulación de lactato, por ejemplo que ocurre cuando el aporte de oxígeno no es suficiente para la obtención de la energía que se requiere pues imaginaros mejoro el aporte de oxígeno con esos dos mecanismos mejora la hemoglobina mejora la vasodilatación y además voy a hacer que en lugar de necesitar esta cantidad pues necesite un poco menos pues al mismo tiempo estoy mejorando aún más el rendimiento es decir, estoy haciendo que tarde más en aparecer el lactato que es un subproducto de la falta de suficiente cantidad de oxígeno hay otros alimentos que también nos pueden resultar igualmente beneficiosos que las espinacas y uno de ellos que podríamos destacarlo y que ya os he hablado de sería la remolacha que se puede utilizar incluso en formato suplemento porque está muy estudiada que sería en forma de polvo de remolacha por su efecto vasodilatador y podría tener un efecto similar al estudiado en las espinacas de mejora de la eficacia de las rutas metabólicas en relación a la exigencia de oxígeno por lo tanto bueno pues ahí tendríamos diversos acompañamientos de nuestros platos para mejorar el rendimiento deportivo y aquí solamente una puntualización se obtienen mejores rendimientos cuando estos vegetales que equivalente por ejemplo también a las espinacas podría ser la rúcula por su consumo en crudo y ahora os digo por qué hablo en crudo una puntualización como os decía es que las espinacas no se deben consumir de manera habitual en crudo porque pueden favorecer la aparición de piedras en el riñón especialmente cuando la dieta que puede ser el caso de las dietas de los deportistas es rica en calcio porque favorece la precipitación es decir que se formen cristales con ese calcio y por lo tanto lo que utilizamos en beneficio estamos perdiéndolo por otro lado así que si vais a incluir de manera habitual espinacas en vuestra dieta con ese objetivo de mejorar el rendimiento adelante pero intentar que la mayoría de las veces esas espinacas estén cocinadas un simple salteado ya nos quita ese riesgo elimina el riesgo de precipitación porque inactiva los oxalatos que contienen las espinacas que probablemente las espinacas son uno de los alimentos más ricos en oxalatos otra desventaja de esa precipitación no serían solamente las piedras en el riñón serían la falta de disponibilidad del calcio para la contracción muscular y por lo tanto pues ahí tenemos un perjuicio importante en el caso de los deportistas algo a evitar así que evitar al máximo ese consumo de espinacas crudas que están muy de moda los batidos con espinacas para añadirles más nutrientes pero se ha demostrado que causan muchos problemas a nivel renal y en el caso de deportistas como os digo problemas que se pueden agravar por esa falta de disponibilidad del calcio que se obtiene a través de la dieta es decir una falsa sensación de seguridad en la ingesta de calcio si yo tomo lácteos no me tendría que faltar calcio pero si al mismo tiempo comes espinacas crudas ese calcio no llega a donde debe así que es importante tenerlo en cuenta espero como siempre que os haya gustado el vídeo que os resulte interesante dejéis de darle al like suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos nos vemos en los próximos vídeos